Designación del Edil Huancaino en representatividad de Sedán Huancayo causó el rechazo de regidores así como de los trabajadores. Escuche usted a los regidores que también tenemos buenas intenciones, lo hemos dicho, señor, está en el acta, lo que hemos dicho, señor, adecuese un previo de un proceso. Nosotros no tenemos facultad de remover a un director, por eso es el cuestionamiento de los funcionarios de Sedán. Ahí no están, señores, sindicados. Ellos están actuando correctamente. Le dicen al presidente, señor, usted ha hecho un procedimiento incorrecto. El Consejo no es facultad. Por eso tenemos ese problema. No es que acá hay fines políticos, no es que aquí los regidores se están enfrentando. No, los funcionarios de Sedán le están diciendo, señor, acá han hecho mal. Entonces, adecuese a un procedimiento. En todo caso, que se retome un acuerdo de consejo y que se formalice una propuesta conforme a ley, conforme a lo que dice la resolución ministerial. Pero hay que asumir responsabilidades. Tres sindicatos que tiene la empresa Sedán Huancayo no acepta a Venancio Navarro Rodríguez, nuevo presidente del directorio de la empresa prestadora de agua. Él fue designado por Juan Carlos Ledesma, alcalde de Huancayo, al ser el único accionista de esta empresa. La pregunta que he dicho es, ¿a qué tienen miedo? ¿Por qué no podemos hablar los trabajadores? El escucharnos, de repente nosotros que estamos tanto tiempo en la empresa, sabemos la realidad de la empresa. Nosotros no estamos a favor ni de uno ni de otro. Nosotros queremos que la empresa se lleve técnicamente, técnicamente. Ellos hablan de que ha sido por mucho tiempo el arca de los políticos. Entonces, si ellos van y entran transparentemente, si ellos les respetan las normas, no tendrían nada de por qué no escuchar a los trabajadores. Nosotros queremos más bien informarles, pedirles de que si van a designar un director, lo hagan con la transparencia del caso, siguiendo las normas del caso. Eso queremos. ¿Saben por qué? Porque estamos ya cansados de que tomen a Sedán Huancayo como una chacra. Los trabajadores buscaron tomar la palabra en sesión municipal, no siendo escuchados, mostrando su rechazo con la designación del alcalde. Nosotros solamente estamos aquí por el hecho que no se ha llevado correspondientemente cuáles son los procedimientos del caso para hacer el cambio de director. Yo no sé cuál es el afán de venir y imponer así tácitamente. Es claramente el procedimiento tal cual lo hubiera hecho de acuerdo al decreto legislativo 1280. Yo sería largo explicarlo, pero debió, correctamente saben ellos, cuál es el procedimiento que debían haber llevado. No venir y imponer al director a medianoche, a entre gallos y medianoche y a caballazo. El EDIL criticó el actuar del sindicato asegurando que serían coludidos con el anterior director. Asimismo indicó que se espera hasta el 21 de enero para aceptar dicha designación. Caso contrario, se pedirá la intervención del organismo técnico de administración de los servicios de saneamiento, OTAS. Los sindicatos, pues su razón de ser es ganar los laudos arbitrales y tienen a la empresa como un botín, porque siempre demandan a la empresa por cantidades indeterminadas de dinero y ganan. Y producto de esto que ahora están coludidos, queremos ordenar, ellos no lo permiten. Vamos a proceder, caso encontremos el 21 de resistencia, vamos a proceder a pedir oficialmente a Lima, a OTAS, que intervenga Sedán Huancayo para que ellos puedan disolver totalmente la empresa y reestructurarlo totalmente. En todos los aspectos tengo entendido que este proceso es por tres años. Por su lado, la regidora Larisa Rojas detalló que la propuesta sobre quién ocupase la dirección de Sedán Huancayo no cumpliría con los requisitos establecidos para ocupar dicho cargo. Han ido el señor alcalde, indudablemente como presidente de la Junta de Accionistas, directamente y ha dicho no, yo ya tengo mi representante y esta es la persona. Y no ha ido por los conductos regulares que han debido primeramente de evaluar si esta persona reúne o no las condiciones según las especificaciones que indica el Ministerio de Vivienda y Construcción. Tienen que enviar su currículum para ser evaluado. La institución tiene que indicar si esta persona reúne o no las condiciones, porque hay algo de seis a siete puntos donde indica, y más, el señor tiene que tener cinco años de experiencia en la labor donde él va a asumir la dirección, pero lamentablemente parece que no tienen ese documento donde avale que sí este profesional reúne las condiciones necesarias. Si no reúne, se tiene que pedir otra propuesta más. Por eso va una propuesta y tienen que ser una propuesta y dos propuestas alternas. Sonían tres propuestas que se tienen que hacer llegar y dentro de esas tres ver quién reúne las condiciones. Y si ninguno de esos tres reúne, nuevamente se tienen que hacer llegar otras propuestas más para ver en sí que tengan que reunir las condiciones que especifica la normativa. ¡Gracias! ¡Gracias!